Música Lo tengo claro, nazco y muero solo Aunque no sea este mi barrio, no hay miedo en mis ojos Si te mentí primero, en esto soy sincero Lo que más dura me la pone zorra es el dinero Tocas, tocas, basta, basta Cheque, cheque, si, buen caso, buen caso Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Contar los rojos, los azules, verdes y morados Si, toca, tocas, basta, basta Banco, cheque, si, buen caso, buen caso Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Contar los rojos, los azules, verdes y morados Seis años pasaron ya desde mi mujer rosé Tengo los huevos más negros, más tinta en mi piel Tienen duros mis puños y mamá la vida Loca, 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 si eres pepsi, yo porra sigo coca Tengo marcas que me recuerdan siempre el porqué Los cuadros que se me han quemado en la pared Cuando llegaste tú, ni siquiera lo pensé Solo te vi, cerré los ojos y lo imaginé Intento traficar puta con lo que me das Ella se bebe mi sangre, yo me fumo su haz En este juego sí, mi cartera es mi pana El mundo gira sí, es todo cuestión de lana Lo tengo claro, nazco y muero solo Aunque no seas de mi barrio, no hay miedo en mis ojos Si te metí primero, en esto soy sincero Lo que más dura me la pone zorra es el dinero Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Va a contar los rojos, los azules, verdes y morados Lo sé, toca, toca, si basta, bastan Banco, cheque, si buen caso Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Va a contar los rojos, los azules, verdes y morados Aunque me apreten a mí, me presiono un calo bajo No se nodo por la pasta, tengo sangre en mi fajo Si quieres rocajou, un sabor a los noventa A tres es todo el kilo, solo uno a sesenta Tu apuesta siempre voy, me la juego en cada mano Recorro el filo, esquivo, tu golpe plano a plano Tengo algo duro en que el pare aquí pa' tus hermanos En Madrid mi cartel, tengo sangre en mis manos Quemando el alba con mi equipo, es jefe boys, mamá Ella es mi tipo de mujer, ella es maniática Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Pelarte duro, viene el toto puta famo en mano Lo tengo claro, nazco y muero solo Aunque no sea este mi barrio, no hay miedo en mis ojos Si no, si te metí primero, en esto soy sincero Lo que más dura me la pone zorra es el dinero Toca, toca, basta, basta, chequen, chequen Si, buen caso, buen caso Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Va a contar los rojos, los azules, verdes y morados Toca, toca, basta, bastan Banco, chequen, si, buen caso, buen caso Lo único que hay sagrado, mi vida de pecados Va a contar los rojos, los azules, verdes y morados ¡Gracias por ver!